No Hezbar. Ahí está el hombre Ahí se sentó. No aquí vas a esperar como 2 o 3 minutos. Va a dar un poco pa'lante. Dale Ahí viene el otro Le sacó la escopeta y lo pegaron Tienen una sola pistola Ahí se ve una sola Sí, cambia la cámara Ahí viene Ahí es el tipo que le va a dar Ese es el dueño del carro al que le está pegando Quita un teléfono Quita otro teléfono, otro teléfono Quitó tres teléfonos Este no le quita la cartera Está tan nervioso que no le quita la cartera Y ahí donde la tira pegando Chamo, a ver cuando llegue este El licorba va a sacar el que bajé los brazos Está apuntando al chamo el empleado A ver, ahí ellos se intercambian las caras Ya cuando tenía los brazos arriba Los teléfonos tenían que haber estado en el barrio Yo estoy convencido a que cuando te piden algo hay que entregarlo Porque peor es que te lo encuentren Porque no te van a creer que no tenéis interés Chamo, si ese del bolso tiene una pistola Ahí él viene, guarda la escopeta No, y aquel guardando los papeles Ahí guarda la escopeta y le entrega la pistola Mira, mira, una sola pistola Una sola pistola Mira, se la mete a la izquierda Y se la mete a la derecha La izquierda a la derecha Pero lo rápido se la mueve Se parece a Mambel A ver, ahí le apunta y se la pasa para el otro lado Mira A ver, a ver, a ver, ahorita vuelve Pa, pa, pa Agarra Ahí está la señora Le van a quitar el carro Gracias